Miren, yo, a mí, el Señor me hizo astémio, ¿verdad? Yo, a mí, no me interesa beber nada. Pero yo estuve predicando en una iglesia en España y el pastor me invitó a su casa con él. Y cuando estoy en su casa, él como un nene chiquito, pero como un nene chiquito, me dijo, pastor, a mí me enseñaron a hacer vino de niño. Y yo tengo aquí un vinquedito, y tengo un vinito de la casa. Usted se bebería una copita. Échela para acá que yo me la voy a beber. Es el pastor donde yo estoy predicando. Y cuando él me la trajo, yo noté que estaba llorando. Él estaba llorando. Y le dije, ¿qué pasó? Me dice, perdóname, déjeme que pase mi emoción y ya me pone cuenta. Cuando logró componerse, me dice, hace unas semanas atrás, pastor, aquí vino un ministro norteamericano. Y a mí me tocó atenderlo. Lo primero que me preguntó en el aeropuerto era si habían Coca-Colas. Se bebía seis Coca-Colas diarias. Y yo lo invité a mi casa a comer, y cuando estábamos comiendo, le hice el mismo planteamiento que le he hecho a usted, pero él me ofendió. Me mandó a convertir. Me dio que yo era un impío. Y la situación fue bien difícil. Porque él me dijo, el vino es del diablo. Y yo le dije, la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice que Dios hizo el vino para alegrar el corazón de los hombres. Pero la Coca-Cola la inventaron los americanos para dañarle los riñones a la gente. Mire, querido, yo lo que pude fue tomar unos solos, porque con todo hombre de a mí no me. Yo tengo un amigo pastor que me dice, a ti te hicieron astenio, ¿no? No hay manera de que a mí me llame la atención. Pero el simple hecho de escuchar ese testimonio, de compartir con ese hombre, con un ministro del Evangelio, con un pastor de una iglesia, con un hombre que pasó todo el proceso del sufrimiento vicario del tiempo del dictador en España, que por predicar el Evangelio en la calle lo metían preso. Oiga, por una copa de vino le voy a decir que el diablo está perdido. No, eso no da ningún derecho. Las cartas paulinas así lo plantean. Vamos a Romanos de nuevo. Vamos a Romanos. Oiga, qué pena que este cuento hoy no nos va a dar tiempo para terminarlo. Pero vamos a Romanos, capítulo 14. Por lo menos, permítame leer unos besitos y nos vamos todos. Pero Romanos, capítulo 14, verso 1 al verso 8. Mire cómo esto cambió. Esto cambió por completo. Mire cómo esto cambió. Dice, capítulo 14, Romanos 14, 1 al 8. Dice, recibid al débil en la fe. ¿Quiénes son los débiles? Pero no para contender sobre opiniones. No, no, uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil, sólo come legumbre. El que come de todo no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios lo ha recibido. Tú, ¿quién eres? Oiga, ¿quién? Tú, ¿quién eres que juzgas al criado ajeno? Es decir, al criado que le pertenece a Dios. Para su propio Señor está en pie o cae. Pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerlo estar firme. Uno hace diferencia entre día y día. Mientras que otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de lo que piensa. El que distingue un día de otro, lo hace para el Señor. Y el que no distingue el día, para el Señor no lo hace. Usted está leyendo igual que yo. No va a ser que yo esté leyendo algo que no esté escrito aquí. El que come, ¿qué dice? Para el Señor come. Porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come. Y también, ¿qué? Y también da gracias a Dios. Ninguno de vosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. Si vivimos para el Señor, vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos ¿qué? Somos del Señor. Ahora, salte conmigo al verso 14. Entonces, dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo. Pero para el que piensa que algo es impuro. Para él lo es. Pero si por causa de la comida. Vamos ahora. Si por causa de la comida, tu hermano entristecido, ya no andas conforme al amor. No hagas que por causa de tu comida se pierda aquel por quien murió Cristo. No deis pues lugar a que se hable mal de vuestro bien. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. El que de esta manera sirve a Cristo, agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Por lo tanto, sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias. Pero lo malo es comer algo que haga tropezar a otros. Mejor es no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que ofenda, debilite o haga tropezar a tu hermano. ¿Tienes tu fe? Tenga para ti mismo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come, se condena a sí mismo porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, es pecado. Oiga, más claro no canta el gallo. ¿Se da cuenta? Yo ahora en las vacaciones que tuve con mi esposa, pues la pobre por mi dieta vegetariana, pues... Eso fue negociado desde aquí, ¿verdad? Yo le dije, mira, el desayuno y el almuerzo es vegetariano. La cena es vegetariana, pero tú comes lo que tú quieras. Entonces, pues buscábamos los famosos restaurantes japoneses y orientales, ¿verdad? Porque después ella se comía lo que quería y yo iba allá con mis cositas vegetarianas. Pero hubo un sitio donde yo fui el último día, fuimos a un restaurante que era oriental-oriental. Bueno, tan oriental era que no sabía en inglés. Y el menú era chile. Estaba ahí todo. Y yo dije, valga, me dio ya hora aquí y me mandó de mono con el hambre que yo tengo. Finalmente, finalmente, le preguntamos a la molleta, y la molleta con dificultad para hablar, porque era oriental, dice, si usted me permite, yo les cojo un plato vegetariano. ¿Y sabe cómo se llamaba el plato? Buda. Y mi esposa me dijo, ok, me como al Buda y si me gusta, lo pido de mono y me lo pido de mono. Alguien probablemente se pueda tribular por eso. Pero si yo soy consistente con la Escritura, ¿qué dice la Biblia de Buda? Tiene boca y no habla. Ojo y no ve, pies y no camina, manos y no palpa. Oye. ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede hacer? O sea, amigo. ¿Qué puede hacer? Solitariamente nada. Ahora, obviamente, si a un hermano que anda conmigo, eso le puede afectar en la fe. Le digo, no comete un sandwichito mejor, mijo, porque... Y si lo veo débil en la fe y pienso que va a pensar de mí y que yo soy un mal cristiano, pues yo lo como. Yo lo como. Señor que prenda Buda, eso yo no me lo como. Porque por su conciencia yo no lo voy a hacer. ¿Se da cuenta? Su conciencia. Porque el amor va por encima del negadismo y va por encima del libertinaje. Porque una libertad sin amor es libertinaje. ¿Sí? Sí. Estoy de acuerdo con lo que usted está diciendo, pero se me viene a la mente el momento en que los cuatro jóvenes rechazaron la comida del faraón. Sí. ¿Cómo cuadra eso? Ok. Los cuatro jóvenes rechazaron la comida del faraón, primero, porque eran judíos. No eran cristianos. Segundo, porque la comida del faraón era sacrificada.